Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Vamos a charlar con la presidenta del Cabildo de Tenerife. Nos encontramos en el recinto ferial. Se va a celebrar en este próximo año nuevamente la LAN Party. Vamos a hablar de ese tema que acaba de hacer la rueda de prensa hace un momentito. Y otros temas que nos gustaría preguntar a la presidenta del Cabildo de Tenerife, a doña Rosa Dávila. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar con ustedes. Un placer. Enhorabuena porque se vuelve a celebrar la Tenerife de LAN Party. Es la edición 16. 16 años ya. El año pasado no se celebraba. Desafortunadamente. Pues el anterior equipo no creía en este tipo de eventos. y pues acababa con una marca, con un evento que ya era un referente en toda España. Además de, bueno, que al final atraía a muchísima gente de otras comunidades autónomas y que permitía que Tenerife estuviera en esos días en el centro del mundo tecnológico y de los grandes eventos tecnológicos. Así que recuperamos la TLP. Hacía referencia antes en la rueda de prensa a que la TLP no es un lugar donde se reúnen unos frikis con unos ordenadores. Sino lo que dicen, ¿no? Que la TLP a día de hoy tiene una proyección internacional importantísima. ¿Cómo va a ser en esta edición? Bueno, pues va a ser la edición más grande, con más variedad de actividades. No solamente vinculada a los videojuegos, sino también a otro tipo de concursos, de eventos, de cosplay, en fin, de K-pop. Son actividades que, bueno, pues al final están vinculadas a gente joven y no tan joven. Porque las que hace 16 años venían a la Tenerife Land Party, no sé si lo recordarás, Cari, hacía velocidad y si recuerdas, pues hacía noche, se quedaban en los sacos de dormir, venían con los ordenadores. Porque, bueno, el mundo tecnológico y de la velocidad de conexión ha cambiado mucho en estos últimos 16 años. Pero ahora se viene con el mismo espíritu, la misma ilusión, pero detrás hay toda una economía vinculada a las tecnologías de la innovación, el desarrollo tecnológico, la animación, el mundo del gaming. Que ya vemos que, bueno, como por ejemplo en las ligas de videojuegos, son muy importantes y generan su propia economía. ¿Va a ser en octubre? No, va a ser en septiembre, antes de empezar las clases, porque vienen mucha gente joven. Y va a ser en septiembre, del 3 al 8 de septiembre. Es una novedad también, porque, bueno, en julio había mucha gente que se la perdía porque se iban de vacaciones. Así que creemos que van a ser unas fechas que van a funcionar. Y también decir una cosa, la TLP no solamente son los días del evento. TLP es mucho más, se trabaja durante todo el año y detrás hay grandes creadores, buenos creadores, gente, ingenieros, en fin, todo un mundo que genera, como decía, negocio, empleo y empleo de calidad. Ya, vamos a hablar dentro un momentito de otras cosas, de, bueno, de movilidad, de temas sociales, de las acciones que se emprenden desde el Cabildo. Pero, ya que estamos hablando de tecnología, me gustaría, Rosa, que nos explicara del Alicio 1, porque tenemos un satélite canario que ya se puso en marcha, se lanzó desde Estados Unidos, desde California. Ese satélite, Rosa, ¿para qué nos hablan los canarios? Porque mucha gente dice, lanzan un satélite, pero es que ojo, que ese satélite nos da un montón de servicios y de beneficios. Ese satélite se hace Canarias, en Tenerife, en instalaciones del Instituto de Astrofísica de Canarias, que comparte con el Cabildo de Tenerife en un centro de transferencia de tecnología. Y está hecho por chicos y chicas que son físicos, físicas, astrónomos, que se han formado aquí, en la Universidad de La Laguna. Primero, tiene ese valor. Y segundo, es que ese nanosatélite, ese microsatélite, permite el seguimiento. Ayer, ya ayer, antes de ayer, empezaba a emitir y a llegar a la Tierra las primeras imágenes. Y estamos en posición de, bueno, competir con el Sentinel, dando una nitidez de la imagen que permite, primero, el seguimiento de, pues, de incendios. Hemos vivido recientemente un incendio devastador en Tenerife. Permite también mirar cómo evoluciona el cambio climático. Así que, bueno, detrás del lanzamiento, que fue un gran evento también, el momento del lanzamiento de un satélite hecho en Canarias, por Canarios, de los que sus padres se sienten profundamente orgullosos. Y esa es la demostración de que aquí, si realmente estamos profundamente convencidos de nuestras capacidades, tenemos oportunidades y un talento profesional que existe en el IAC y en un montón de sectores en Canarias, en realidad. Vamos a hablar de movilidad. Yo supongo, Rosa, que está usted frita, de que le digan, dijo que en 90 días iba a quitar las colas. En el programa que tenemos nosotros, la Tertulia, viene Patricia León en diferentes ocasiones, también viene José Domingo de Regalados, de Estefanía de la Laguna, de Coalición Canaria. Y ella, cuando hemos hablado de este tema, siempre dice, Rosa Dávila no prometió en ningún momento que iba a quitar las colas en 90 días. Dijo que las iba a aliviar, no las iba a quitar. Sin embargo, ahora, me imagino durante este tiempo que lleva ya como presidenta, recibo un montón de críticas porque dicen que eran bombas de humo, que usted dijo eso en la campaña para obtener votos, lo que se ha dicho. Perfecto. ¿Cómo van las olas? Ya han pasado el tiempo desde su punto de vista. ¿Qué tiene que decir a esto, Rosa? Porque imagino que estará un poco cansada de eso, ¿no? No, no, cansada nada. Todo lo contrario. Es mi trabajo. Pero si le dicen constantemente, usted dijo que en 90 días las quitaba y no las ha quitado. Muy importante, Cari. Cuando llegué al Cabildo, a los tres días estaba convocando a los distintos agentes económicos y sociales y eso es fundamental. Transpensar alianzas de personas, instituciones, Universidad La Laguna, ASOTEL, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, Policía, Dirección Provincial de Tráfico, Guardia Civil, en fin, más de 60 agentes que están directamente concernidos, involucrados en la solución del problema. Yo lo que dije exactamente, pero no me quito ningún... Es que si era presidenta del Cabildo, sabía de la capacidad que podía tener una presidenta del Cabildo en tomar decisiones orientadas a aliviar las colas. A mí me recordarán por cortar guamasa y hacer una prueba para ver si aliviaba las colas. Yo no sé si alguien sería capaz de decirme una sola cosa que hizo el anterior presidente del Cabildo, que lo único que hace ahora es criticar algo que además ha conseguido la unanimidad y el apoyo de toda la sociedad. Y es que al menos, ante un problema histórico, estamos actuando con valentía, dando la cara, cogiendo el toro por los cuernos, haciendo pruebas, y a veces nos equivocamos, pero la gran mayoría de las ocasiones no tanto. Hemos incorporado 247 guaguas, estamos contratando más conductores, estamos impulsando el transporte público, hemos dejado la gratuidad en el transporte en guaguas, hemos sumado al sector del taxi para el transporte a la demanda, que es muy importante. Y después, estamos trabajando, tanto técnicamente como políticamente, en las principales vías, en las principales infraestructuras de transporte, es decir, carreteras, tranvías, el tranvía que llegue al muñeco de nieve, el desdoblamiento de la autopista del norte, las actuaciones en Tenerife Sur, la culminación del túnel de Erjo. Pero no solamente se trata de infraestructuras, hay que ser conscientes que hay muchísimos vehículos y que hay que eliminar y evitar desplazamientos. Y en eso también hemos avanzado. Le pongo un ejemplo. Hace muy poco tiempo, hace unos pocos días, el 28 de diciembre, estaba en el Hospital del Sur. Bueno, pues desde el Hospital del Sur hemos instalado laboratorios, con el gobierno de Canarias, en el Hospital del Sur, un laboratorio que permite hacer más de 1.700 pruebas a la hora. Y además, hemos abierto las urgencias. Y además, probablemente en abril, estaremos ya en condiciones de abrir la zona para el tratamiento del cáncer. Esto va a evitar desplazamiento y sufrimiento. Que la gente no tenga que venir al Hospital de la Candelaria a hacerse las pruebas, a hacerse una analítica, que se lo pueda hacer en el Hospital del Sur, que tenga una prueba de rayos y diagnóstica, que tienen el escáner más avanzado de todo Canarias. Y no lo decíamos nosotros, lo decía la plataforma que ha luchado por el Hospital del Sur, que en estos cuatro meses se había avanzado más que en los anteriores cuatro años. Y eso también es evitar desplazamientos. Si conseguimos quitar vehículos de las carreteras, tendremos muchas menos colas. Si conseguimos que los alumnos, y hemos firmado con la Universidad de La Laguna, en esos famosos 90 días, que haya menos alumnos que vengan en su coche, porque hay una guagua lanzadera, que los lleva directamente al campus de Guajara, no cogerán su coche. Si conseguimos tener, como ya hemos desarrollado con la Universidad de La Laguna, una aplicación informática para compartir coche, y más de 21.000 alumnos son capaces de ponerse de acuerdo entre cuatro, cinco, para venir juntos, porque conocen sus horarios y los ponemos en contacto, no van a coger el coche una persona un coche. Se trata de eso. Claro, esto no lo digo yo, no lo dice Rosa Dávila como si fuera una ocurrencia. Hace poco la tercera reunión de coordinación. Tuvimos la tercera reunión de coordinación, pero me gustaría, primero, decir que esto está recogido en el plan de movilidad sostenible que cogimos del anterior equipo de gobierno. O sea, que se echa en falta un poquito de conocimiento de quienes hoy lo critican cuando estamos cogiendo un documento muy válido que venía de esa etapa. Y lo segundo, mira, yo a veces creo que se intenta vamos a decir que quitarle valor a las decisiones que tomamos a veces las mujeres cuando estamos al frente de responsabilidades ahora, en este caso, estar al frente yo como presidenta del Cabildo. Durante 12 años fui directora general de transporte. Esta es una materia donde tengo un profundo conocimiento y no va a venir nadie a explicarme cómo funcionan las cosas. haremos y aliviaremos las colas y lo demostraremos en los cuatro años. Y en los 90 días no es que tomáramos cinco decisiones, es que tomamos más de 18 decisiones que estaban encaminadas a aliviar las colas y se notará. Y es una cosa que tenemos que esperar. Está claro que hay que esperar porque no se puede solucionar de un día para otro, ni un año para otro. Pero las decisiones se han tomado, que es lo importante. Las decisiones se han tomado. Y poco a poco tendrá que... Y la gente lo notó. Cortamos guamasa el acceso a la autopista. Y hubo una repercusión y la estamos analizando. O sea, yo creo que hay que actuar. Primero, dar la cara, que es lo más importante. Cuando hay un problema, esto no vale de mirar para otro lado. Hay que actuar con valentía. Y esto es un problema histórico. Y lo que no se puede decir esto es del gobierno. Esto ocurre en Tenerife. Y si ocurre en Tenerife, nos ocupamos del problema. Y ya está bien de mirar para otro lado. Otros han mirado para otro lado. Nosotros hemos actuado con valentía. Y lo hemos hecho, además, no en solitario, sino además compartiendo las decisiones con más, insisto, de 60 agentes económicos, sociales, Guardia Civil, Dirección Provincial de Tráfico, Gobierno de Canarias. O sea, todos involucrados. Vamos a hablar de acción social. Son 271 millones, 8 millones, si no mi covoco de euros, representan un 26% del total del presupuesto. ¿Cuáles son? Bueno, esta pregunta es muy amplia, Rosa, porque, claro, son muchas directrices. Pero, ¿cuáles son las principales acciones que se van a tomar? Mira, ayer, precisamente, firmamos un convenio que era muy importante con el gobierno de Canarias de más de 124 millones de euros, orientado fundamentalmente a mejorar las condiciones en las que las organizaciones no gubernamentales, el tercer sector, presta los servicios para las personas mayores en plazas de centros de mayores, geriátricos, personas con discapacidad, autismo, en fin, toda una variedad de personas que, no solamente ellos, sino sus familias, tratan de que tengan las mejores condiciones de vida. Bueno, pues, se renueva ese convenio y, además, dotándolo de más recursos, precisamente, para que las organizaciones no gubernamentales que están vinculadas a la prestación de estos servicios, a los que, bueno, que tienen ese vínculo con el Cabildo de Tenerife, pues, más de 7.700 plazas tienen esa cobertura, no es un tema menor. Y, después, en impulsos, fundamentalmente, la recuperación de las actividades vinculadas con las personas mayores, como tú recordarás, había un programa, el programa Ancina, que desapareció en el anterior mandato y que, bueno, que estamos trabajando para recuperar esa forma de trabajar aliadas con las personas mayores y que les daba tanta vida. Pero, bueno, en temas sociales son muchos los ámbitos en los que actúa nosotros tenemos centros propios como es el Febles Campos, como son múltiples hospitales, tanto en el norte, el Hospital de los Dolores, como en el sur, y otros que lo hacemos de forma indirecta en colaboración, como decía, con las organizaciones no gubernamentales y esas empresas del tercer sector que dan servicios que son fundamentales para las personas más vulnerables. Entonces, yo sé que esta pregunta es que no se debería ni hacer, no se debería ni hacer porque debería ser normal. pero Rosa Dávila es la primera mujer presidente del Cabildo. No deberíamos hablar de esto, debería ser normal o más normal o más frecuente que las mujeres hubieran sido presidentas del Cabildo, pero no, es Rosa Dávila la primera. Por eso digo que no debería preguntarlo porque debería ser normal, pero usted lo es. En este tiempo, ¿cómo se ha sentido, no como presidenta, como el cargo de presidenta, presidenta, como mujer en el cargo? Lo primero, yo creo que, como tú dices, se trata de normalizar la presencia de mujeres y al final, si eres la primera mujer presidenta del Cabildo, pues tiene que servir de referente para que niñas sepan que pueden llegar a hacer lo que quieran y también niños sepan que pueden ser dirigidos por una mujer y que no hay ningún problema, ¿no? y todo lo contrario, se trata de, bueno, de tener otras perspectivas que al final dan la vivencia de ser mujer porque efectivamente al final hay experiencias distintas y esa incorporación de esa mirada también es buena y es positiva para sumar en una sociedad diversa en la que hay mujeres y hombres y eso se tiene que tratar con absoluta normalidad. Pero es verdad, al final somos producto de nuestra experiencia y yo también fui la primera mujer directora general de transporte de toda España, la primera mujer consejera de Hacienda cuando los temas económicos parecían que estaba reservado a los hombres. Bueno, pues si eres economista puedes ser la primera mujer consejera de Hacienda e incorporar esa visión que te permite dar, bueno, tomar decisiones como que se le quite el IGIC, el Impuesto General Indirecto a productos de higiene femenina porque son parte de la cesta de la compra del 50% de la población, ¿no? Entonces, son visiones que quizás no se tengan si eres un hombre pero lo que hacen es aportar en positivo y de lo que se trata es de normalizar la presencia de mujeres en, bueno, pues en cargo de responsabilidad y en tantas y tantas profesiones. ¿Usted cree, Rosa, que si las mujeres estuvieran en el poder habría menos guerra? Bueno, yo creo que tenemos otra mirada, ¿no? Igual, tenemos otra mirada. Yo creo que tenemos realmente otra mirada sobre la realidad que viene precisamente a completar una mirada que estaba sesgada por un 50%, bueno, pues ahora se nos permite precisamente que saliendo del ámbito donde históricamente, muy históricamente, habían estado las mujeres, afortunadamente, ya en las sociedades más avanzadas, democráticas, no así en otros sitios, pero sí aquí, pues las mujeres podemos llegar a estos de responsabilidad. Mira, el otro día voy a contar una anécdota que me parece, bueno, simpática, ¿no? Pero simpática o importante, que las mujeres ocupen espacios del mundo tecnológico. Cuando estabas hablando del satélite, hay una parte muy importante del satélite que fue construido y implementado y desarrollado por mujeres que son físicas, que son astrofísicas y que están ahí y, bueno, compartiendo con sus compañeros pues esas responsabilidades y yo creo que es bueno que las mujeres en el mundo científico, tecnológico, también el del das artes estén presentes y también lo tenemos que estar en la toma de decisiones y en la política y aquí estamos y hemos llegado para quedarnos. Vamos a casi a finalizar, pero Rosa, antes de finalizar me gustaría preguntarle porque en estos días se ponían de acuerdo dos grandes partidos, el PSOE y el Partido Popular a nivel nacional para cambiar la constitución en el artículo 49, cambiar la palabra disminuido por persona con discapacidad y se pusieron de acuerdo en eso, entonces la sociedad en general es lo que quiere, que los políticos lleguen a consesos, lleguen a acuerdos. En el cabildo de Tenerife cómo está la relación con la oposición porque leo unas palabras entrecomilladas de Pedro Martín, líder de la oposición, antiguo presidente del cabildo, del PSOE, que decía sobre usted una vida permanente de anuncios, de estar en redes sociales y de presentar como propias iniciativas tramitadas. Dice que siguen preguntándose que ha sido los 90 días en la isla de Tenerife y que todos los días son anuncios de humo. Los ciudadanos que vemos esto en una corporación tan importante como el cabildo, desde fuera ¿qué lectura debemos hacer? ¿se puede trabajar? ¿se puede avanzar? Todo lo contrario. Yo creo que para nada es el clima que hay en el cabildo. En el cabildo estamos con un gobierno estable, hemos venido a dar tranquilidad, cuatro años que tuvieron turbulencias y que separaron muchísimas cosas. Hemos presentado la TLP recuperando proyectos que eran muy importantes para Tenerife y hemos vuelto a poner a Tenerife que había quedado paralizada y hemos invitado al Partido Socialista también a sumarse. Y tengo que decir que la verdad que no refleja para nada la actitud de un Partido Socialista en la que cuando le hemos tendido la mano la ha acogido. Y ese no es el clima que impera en el cabildo, lo han podido ver en estos seis meses donde el trabajo conjunto, común, desde luego quienes estamos ahora gobernando que es el Partido Popular y Coalición Canaria en dos partidos pero un equipo único con Lope Afonso con el vicepresidente y todo el equipo del cabildo de Tenerife y en el que en multitud de ocasiones y a veces no alimenta tantos titulares cuando llegamos a consenso. Pero yo le invito a mirar todos aquellos aspectos en donde sí superamos las diferencias y nos ponemos de acuerdo muchas más veces de las que en ocasiones se hacen eco los medios de comunicación. y yo creo que esto sí yo soy una persona de diálogo de consenso de buscar espacios donde el sentido común impere por encima del partidismo y creo que eso lo estamos consiguiendo y lo conseguiremos más allá del ruido que yo creo que la gente está harta yo misma estoy harta del ruido y tú más aquí estamos trabajando para hacer que Tenerife avance con nuestros aciertos nuestros errores dentro de cuatro años lo evaluarán la ciudadanía porque afortunadamente vivimos en democracia y bueno cuando se celebren las elecciones pero ahora son nuestros cuatro años los cuatro años de este nuevo gobierno de este nuevo equipo de esta nueva etapa que es una etapa de progreso de evolución y de volver a colocar a Tenerife en el punto de bueno de vanguardia y de oportunidades que todos necesitamos Rosa Avila Presidenta del Cabildo de Tenerife muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias gracias a ustedes a todos ustedes también un placer nos vemos en otro momento chao gracias